Yo soy Alejandro Toleo, fui dirigente vecinal del sector de Forestal por cerca de 15 años. Me están entrevistando en este momento para contar un poco la historia de algunos sectores y quebrados de Forestal. Especialmente ubicando algunas rocas que tienen ciertas especificaciones que son arqueológicamente históricas. Yo le estaba contando al amigo acá de que había una cerca de la Fosa de los Gringos, a la altura de los palmares de la Puerta Aysén. Y había antiguamente, cuando se estaba construyendo la población municipal, en el sector de la Quebrada que está a un costado de la Plaza Grecia, hacia la Quinta Vergara, ahí habían varias rocas con ese estilo. Y que lamentablemente por la construcción de la población municipal están bajo tierra. Habría que buscarle el lugar exacto para poder reconstruirla, así que aún están intactas. También en otro sector, que está la Quebrada de las Siete Hermanas, entre lo que es la Quebrada de la población municipal, y la Quinta Vergara, en esa Quebrada también hay varias rocas con ese estilo, que podría ser también de la arqueología histórica. Y así hay varios otros sectores que, como Dirigencia y antiguamente como el CAO, nosotros recorriamos todos los forestales, especialmente los cerdos, por lo cual tengo que darán conocimiento de esos paisajes. No sé si usted me querrá hacer una buena pregunta. Me interesa sobre las Siete Hermanas. ¿En qué parte de las Siete Hermanas o cómo podemos llegar actualmente a esos lugares? ¿Cómo llegar a esos lugares? Hay dos caminos. Una, entrando por la Quinta Vergara, hacia el sector de Pocherillo, y ahí subir la Quebrada que va derecho a las Siete Hermanas, por esa Quebrada. Derecho a la Siete Hermanas. Y la otra es llegar al Paráero Cuarto y antes de la entrada del Camino de las Siete Hermanas, girarse hacia la Quebrada para abajo. Y ahí se va a encontrar con un liderazgo de rocas arqueológicas que no han sido rescatados. Muchas gracias. Eso es lo que hay que hacer. Si algún día tienen tiempo, yo los puedo acompañar en esta travesía. No me conozco usted entonces. Muchas gracias. Gracias.